qué bonita ahí alcanza esperate con este no alcanza cómo abrir la puerta de un carro o un camión ahí está, el primer paso a ver el primer paso, se cae no se alcanza gracias, Rubio vamos a ver que en realidad es el CVC me volvió a verga, mira que tengo un puto de nanomila ahí están adentro las llaves que no me acuerdo de las deje no me acuerdo de las deje en el camión, en el otro me siento que me van a ver allá de otro lado y hasta el volante le quitaste si ya quedó el camión anda ve ya quedó el camión que tenía anda ve, anda ve el aire anda anda yo no estoy helando porque la compresora no trabaja dice que no tiene frío, dice Samo que no tiene frío, dice Samo no tiene frío ¿eh? falta algo falta que? allí billeta el otro lado tiene la voy a abrir desde aquí no la verí necesito que vaya al otro lado, Rubio y me digan dónde dónde está la palanca para subirla no alcanzo a ver si no 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 ya ah ah así para el sillón